Mierda 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 Cueva, perdón, no es la historia, sepa tu piel y sin gloria, como fuesta mantener la esperanza, cuando la comida en la casa ya no hay nada más que esperar, la ansiedad no existe más. Cueva, perdón, no es la historia, sepa tu piel y sin gloria, sin la inmueza, sin la inmueza, sin la inmueza. Cueva, dejando esta paz, todo el odio queda, pudiendo nuestra fe. Cueva, dejando esta paz, todo el odio queda, pudiendo nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Nada más queda por esperar. No vamos a esperar, no vamos a esperar, nada más que esperar, nada más que esperar. Nada más, nada más queda por esperar. Cueva, dejando esta paz, todo el odio queda, pudiendo nuestra fe. Cueva, dejando esta paz, todo el odio queda, pudiendo nuestra fe. Deja tu escandal, todo el odio queda Pudiendo nuestras brazos Deja tu escandal, todo el odio queda Deja tu escandal, todo el odio queda ¡Pudiendo nuestras brazos! Todo el odio queda Pudiendo nuestras brazos ¡Pues no ven! ¡Puerto! ¡Cuéntame! ¡Puerto! ¡Puerto de la mierda! ¡Puerto de la mierda!